Los compadres del sabor, discos, babalduin, y discos el jordi Yo me voy a la cumbia, mamá, una de la cande Pero voy a amanecer, allá en la parranda Los compadres del sabor, discos, babalduin, y discos el jordi Yo me voy a la parranda, voy a la cumbia, voy a guarachar, voy a la cumbia, voy a vacilar, voy a amanecer, voy a amanecer, voy a la cumbia Con un hilo, con un hilo Yo me voy a la cumbia, mamá, una de la cande Pero voy a la cumbia, mamá, una de la cande Pero voy a amanecer, con una de la cande Y me voy a amanecer, con una de la cande ¡Llévalo, llévalo, llévalo! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Llévalo, llévalo! ¡Dale, valor, compadre! Los compadres del sabor, discos, babalduin, y discos el jordi ¡Ay, nada más! ¡Suscríbete al canal!